Para que los dos se piten de Alexander, en todas las cámaras de Dico TV, muchas gracias ¡Mujer soltero! ¡Mujer soltera! ¿Dónde está? ¡Mujer que está sin novio! Aquí estoy yo, aquí estoy yo, ahorita mismo, ahorita mismo ¡Mujer que está sin novio! ¡Hombre soltero! ¡Hombre que está sin novio! ¡Hasta! Ahora sí vamos a cantar los solteros, las solteras, a todos, a las saltadas, a zapatear, a revolcar, a todas ¡Venga maestro! ¡Venga dice! ¡Ven! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Sígueme! ¡Sígueme! Originalmente, es de los paisajes más altos ¿Quién puede ser? ¡Ven, Álvaris! ¡Acho! ¡Bailamos! Soy solterito, gozo la vida, lo que más quiero Yo soy alegre, me gusta el cabello y la cerveza Soy solterito, gozo la vida, lo que más quiero Yo soy alegre, me gusta el cabello y la cerveza Frank, ¿para quién? Frank, ¿para quién el saludo? ¿Para quién? Para Vaca, ¿cuál? No tengo a nadie, nadie me manda a mi voladilita Sin compromiso, si lo canta, si lo soltero No tengo a nadie, nadie me manda a mi voladilita Sin compromiso, si lo soltero Oye, ojá, que le estás bien, oye Hay amigos, me lo deseo, estás bien Vamos de ahí para Azunca, vamos Saca, saca, bobito, saca No llores, no llores, por lo que sabemos, no llores Hombre que ha llorado por un amor Por cojuro y horas, hermano, por cojuro Hombre que ha llorado por un amor Vamos Solamente que no pongan bolas, nada más Baila, baila Eso, vamos, saltamos el rumbo Soy solterito, gozo la vida, lo que más quiero Yo soy alegre, me gusta el cabello y la cerveza Soy solterito, gozo la vida, lo que más quiero Yo soy alegre, me gusta el cabello y la cerveza Por favor, trabaja, miro, trabaja, trabaja No tengo a nadie, nadie me manda a mi voladilita Sin compromiso, si lo canta, si lo soltero No tengo a nadie, nadie me manda a mi voladilita Sin compromiso, si lo canta, si lo soltero Por primera vez llevo mi pana, mi cuñado Díctor Bermeo Como mi manager, viajando a bailar ¡Vamos! 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 Casi lo avanzamos de cabeza, pero casi Pero llegamos y estamos aquí ¡Venga! Me manda la mano, los solteritos y las solterías Las solterías, de una sola que quiere Me manda la mano, los solterías y las solterías Las cariñas, de baile, la vida, hacia arriba Oye, ya me que lo tiene, ¡venga! ¡Salud!¡Salud, Pablo! ¿Cueros? Un tampoco te ve Un sello que se respeta Gracias.